Esto es un tema de Estado y cuando hablamos de Estado no es el gobierno, no es la registraduría. En el Estado estamos todos como nación y el sector privado es claro. Hay sistemas de información más sensibles que otros. ¿Y qué más sensible que la identidad de los colombianos? 55 millones de registros civiles, 40 millones de cédulas, 7 millones de tarjetas de identidad, con datos sensibles pero con una gran ventaja que tiene la registraduría hoy, la base biométrica más grande en el mundo de huellas dactilares y biometría facial. Reconocer el liderazgo que está haciendo el señor registrador porque nada más y nada menos que tiene la gran responsabilidad de la identificación de los colombianos y especialmente en este evento electoral que está en el marco de este año 2023. Además de la policía, la primera entidad del Estado que va a tener su propio software de ciberseguridad va a ser la Registraduría Nacional del Estado Civil. Tenemos que cuidar primero los resultados electorales, las páginas que dan los resultados, la inscripción de los ciudadanos, la inscripción de los candidatos. Vamos a proteger todo el proceso electoral. Celebro también, señor registradores, ese gran logro que como usted me estaba comentando es un legado que le deja a usted al país en donde en materia cibernética va a tener una posibilidad muy grande de desarrollar capacidades y de cuidar nada menos que la información de los colombianos, nuestros datos personales y también todo el tema de la garantía de la democracia. Por lo cual de verdad les pido a todos un fuerte aplauso aquí para este gran esfuerzo que hace feliz parte. Somos la Registraduría del Siglo XXI.